Bajo un muelle nocturno La merluza se sorprende Le siguen 20 millones De sustos residuales Mi envoltorio de maní Y una camiseta rota De Coquimbo unido Del año 2002 Latas de cerveza Podría hacerme una ciudad con ellas Y una horda sin vergüenza De tarros de atún Refriegan en la cara Lo perquín que son No 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 Gracias.